Aleluya, te adoramos, te cantarás, Espíritu Santo Cuando te canto, te siento en mí, las aficiones de mí se van Cuando te canto, te siento en mí, las aficiones de mí se van Contigo siempre, quiero estar Y muy feliz podré cantar Contigo siempre, quiero estar Y muy feliz podré cantar Contigo siempre, quiero estar Si pruebas vienen, no temeré Pues tu poder me sostendrá Si pruebas vienen, yo no temeré Pues tu poder me sostendrá Y la gloria, tú me darás Y como premio a la eternidad Y la corona, tú me darás Y como premio a la eternidad Alabando a Dios con música Ministerio, generación celestial Lumbia sabrosa Pa' que tú lo gozas Pa' que tú lo gozas Y como premio a la eternidad Yo voy a servir a Cristo Porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermosa Porque sé Porque sé que allá en el cielo Riquezas mejor estar Vaya Vaya que sabor, que sabor Trae la MG La MG Terencial Con los sabor a costa Terencial 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 Terencial